Se ir a un paro, porque ya en concreto se sabe que las universidades no pueden pagar la energía eléctrica, yo creo que a las claras demuestra que no es un paro político, es un paro para no parar. Así lo indicaría yo. Es un paro para que no paren las universidades. Esta es la realidad. Diego Vilches está para charlar con nosotros. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, sí te escucho, Héctor. Diego, ¿me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. Sí, perfecto. Bueno, bien, estaba cruzando los dedos, digo, que no me falle otra de las comunicaciones. Diego, acabo de hablar con Nahum Mirad y más o menos el contexto de los mismos, en los no docentes. Más allá de toda la problemática con la cual estaba hablando con él, también hay otro tema que no es para nada menor, que es perder también en los no docentes, hablamos de nuestra universidad porque la conocemos, pero lo podemos llevar a otras universidades, con tantos años, tener una selección de obra calificada de grandes profesionales no docentes que sostén de muchas áreas y que hay gente que sabe que en el ámbito privado puede trabajar perfectamente y con los malos sueldos que están cobrando, más de uno estará pensando en irse. ¿O no es una posibilidad, Diego? Seguramente, seguramente que pensar el cambio en el mercado laboral es una opción para los compañeros ante la depresión que han tenido los salarios. Lo que sí, bueno, nosotros los no docentes nos guardan un gran sentido de pertenencia y de compromiso y de responsabilidad con la Universidad de Villa María. Sí, digo, parece como romantizar nuestro trabajo, pero nosotros los no docentes en la universidad es nuestro lugar y nadie se quiere ir de su lugar. Es como cuando alguien se va del país y nadie quiere desterrarse por alguna situación o una coyuntura. Entonces, bueno, lo que estamos intentando es solucionar la coyuntura. Claro, exactamente. Yo creo que un poco lo decía Naum recién, yo creo que mañana no es una marcha de la comunión universitaria. Nosotros, por todos los medios, y seguramente faltará trabajo por el poco tiempo que hemos tenido, pero mañana tiene que estar la comunidad de Villa María y la región en la marcha. O sea, esto no es una cuestión, como por ahí lo decía el vocero presidencial, una cuestión política tendenciosa de su parte, diciendo que es partidaria. Acá no hay una cuestión de partidos políticos. Acá hay un interés común que es la defensa de la universidad. No hay otra. No, es que no se le ve pata política. Aparte, a las claras estamos hablando en lo coyuntural del problema y lo que está ocurriendo. Lo que sucede es que buena parte de la sociedad se la puede llegar a confundir con esto. Que en realidad es una letra que está atada a muchos paros, cada vez que ha habido un paro en el país, siempre se plantea que tiene que ver con lo político. Nadie quiere hacerse cargo de un paro real, concreto y con las bases fundadas. A ver, este paro, yo insisto, en realidad, para mí es un paro para no parar. Justamente. Porque lo que menos quieren hacer hoy las universidades es parar. Es un paro ahora para visibilizar, para no tener que parar directamente cuando directamente te corten la luz en uno de los casos, Diego. Exactamente. Eso en el largo plazo. Y en el corto plazo nosotros no queremos, nosotros no quisiéramos mañana tener que manifestarnos, salir de nuestros lugares de trabajo, abandonar la familia. O sea, no quisiéramos cortar la calle, tener que, no queremos hacer nada de eso. O sea, eso es lo que hay que sacar del mito urbano, lo que cree la ciudadanía, que los gremios, las juventudes, las universidades en este caso manifiestan porque tienen la verdadera gana de manifestar. No, no tenemos ganas. No queremos. O sea, esa es la realidad. No queremos manifestar, no queremos, no tenemos ganas de ir a una marcha, no queremos hacer un paro, no tenemos ganas de hacer un paro. Pero nosotros queremos estar en la universidad, produciendo conocimiento, produciendo investigación, vinculando la extensión, que la universidad siga llegando al pueblo, que siga transformando vidas y sociedades, vidas individuales y vidas en sociedades. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota, Héctor. Un dato, ni siquiera un anécdota, un dato de color. Hoy, mientras estábamos armando toda la columna para el banderazo, una familia de por lo menos 35 personas estaba festejando el egreso de alguien de la familia. Bueno, nosotros queremos eso. Nosotros queremos cada día más egresado, queremos cada día más investigación, queremos cada día más conocimiento con los docentes que tenemos y de más calidad aún, con los docentes que tenemos y cada día más capacitados. Queremos todo eso, que es lo que hemos venido logrando a lo largo de estos años. Y tal vez en nuestro debe, en nuestro debe como comunidad universitaria, será poder decirle a la ciudadanía de una manera más real, de una manera más concreta, en espacios más singulares, digamos por así decirlo, qué es lo que realmente hacemos adentro de la universidad. Qué es lo que, digo, qué es lo que hacemos aquellos que no están palpables, muy palpables los noticieros, muy palpables la radio, es palpable la docencia, es palpable la investigación. Pero hay cosas que son de muchísimo trabajo que llevan a la universidad, que tal vez no sean tan palpables para la universidad, y que son elementos que han transformado enormemente a Villa María y la región. Yo lo decía la semana pasada, creo que no nos podemos quedar solamente con el debate presupuestario, ni el debate del salario. Creo que el salario y el presupuesto son la consecuencia de la mirada que tiene este gobierno del Estado, y solo tiene la mirada de este gobierno de lo público. Lo público no funciona, lo público no sirve, lo público es ineficiente. Y seguramente que tendremos que corregir cosas hacia adentro. Pero hemos dado sobradas muestras en la universidad pública de eficiencia, de calidad y de trabajo comprometido. Entonces, por ahí muchas veces desde el desconocimiento se juzga a la universidad sin saber lo que hacemos, sin saber la incidencia que tiene en toda la sociedad como elemento de transformación. Yo creo que hay que complejizar un poco más el análisis. La cuestión presupuestaria no sé si se va a solucionar de fondo. Y la cuestión salarial estoy totalmente convencido de que nosotros no vamos a recuperar lo que hemos perdido. Totalmente convencido estoy de que no vamos a recuperar lo que hemos perdido. De que nos va a ir dando lo que mes a mes esté dando el INDEC, pero todos sabemos que no es la inflación real, no lo fue ahora y no lo fue antes. Pero sí me parece que tenemos que dar la pelea de fondo, que es lo que significa la universidad para la sociedad donde está y lo que significa la universidad pública argentina para el país. Es claro, es interesante el análisis que estás haciendo porque estás poniendo en realidad con el mismo peso el hecho de la necesidad de recuperar algo que para algunos, porque en el miente-miente algo quedará, algunos de manera intencional socavaron y socavaron, haciendo referencia, hablando mal de la universidad pública y termina generándose esta confusión en mucha gente. Me estás hablando al mismo nivel también de la necesidad de que la gente entienda todo el trabajo que se hace también por parte de ustedes. No es un tema menor para nada, Diego. Totalmente. Yo creo que, digamos, el otro día debatíamos ahí en una reunión, creo que hacer, con qué estrategia fijarnos. Y nosotros de nuestro sector decíamos, y coincidíamos entre todos los presentes, que tenemos que salir a decirle a los actores de la sociedad, a la sociedad toda, pero a los actores de la sociedad, al comercio, a la inmobiliaria, a la industria, a la fábrica, a la iglesia, a la educación, qué es lo que se hace adentro de la universidad. Porque tenemos que romper con esto de que el problema de la universidad pública es un problema de los que estamos adentro de la universidad. Claramente que directamente es un problema para los que estamos adentro si tenemos menos salarios, si nos pierde el poder adquisitivo, si no tenemos cómo funcionar, que eso viene, obviamente, trae como consecuencia que no vamos a tener estudiantes. O sea, no va a haber estudiantes, no va a haber docentes, no va a haber cómo enseñarles. No vamos a tener las herramientas de cómo enseñarles. Pero me parece que hay que poner en discusión en la sociedad la función real que tiene la universidad pública. Porque se ha naturalizado que la universidad es una organización legítima, es una de las instituciones más legitimadas dentro de la sociedad. No lo digo yo, lo dicen estudios de gente que sabe. Pero tenemos que salir a decirle a la sociedad aquello que cree por obvio. Si no, la universidad sigue produciendo egresados, por así decirlo, en términos muy capitalistas, egresados que van y transforman la realidad de los pueblos. Y esto la gente de los pueblos lo sabe. Digo, veía en esta línea de lo que te decía, una nota, una entrevista que le hacían a una egresada de medicina de nuestra universidad. De cómo esa egresada le cambió la vida al dispensario de Arroyo Cabral. Y no solo es que se tengan que minimizar, porque así como esa egresada cambió la vida de Arroyo Cabral como médica, tantos otros han cambiado y han transformado la realidad de toda la región. Y también de otras provincias. Nosotros tenemos muchísimos estudiantes de otras provincias con carreras que han sido insignes para Villa María y también para el país. Entonces yo creo que tenemos que decirle a la sociedad el valor real que tiene la universidad. Y esto no lo decimos desde el lugar que nosotros lo sabemos y la sociedad no. No es decirlo desde un lugar, desde un peldaño más arriba. No es decirlo desde los iluminados sabemos y los que están afuera no lo saben. No. Al contrario. Nosotros que estamos adentro y sabemos cuál es el producto que realizamos, qué es lo que estamos investigando, qué es lo que estamos produciendo de conocimiento, cuáles son las carreras de calidad que tenemos, cómo hemos desarrollado la Villa María y la región. Nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de salir a contarle al pueblo que aporta con sus impuestos a que la universidad pública sea lo que es. No lo decimos desde un lugar de iluminado, lo decimos desde un lugar de responsabilidad y compromiso.